¡Hola! Por fin tenemos un evento. Por fin estamos de visita en la casa de Natalia y nuestro video reportaje de hoy se llama Juego de Cuatro Manos. El evento es muy esperado. Nos conocimos en el sitio Stranamasterov. Nos carteábamos y por fin se ha realizado. Se han encontrado dos personas creativas y han querido que este encuentro crezca en algún artículo. Hemos llegado a la casa de Natalia y hemos visto una cajita tan maravillosa que ya estaba preparada y después de pensar mucho en lo que se puede hacer en el periodo de estancia en la casa de campo hemos decidido que esta caja necesita una tapa. La tapa debe ser ovalada y la tarea que nos hemos puesto es hacer una tapa sencilla, rápida, original pero que exija un cálculo precisamente a este estuche. Hemos pensado y ahora queremos mostrar cómo se realizaba todo esto. Pues hemos puesto cinco pares de tubitos, ahora los entrelazamos con un tejido indiano ordinario en una distancia no larga para tener un rombo. El primer par Aplastamos Ahora este Y encolamos en los lugares de junturas Hemos tenido una superficie entrelazada así pero nuestra tarea es obtener un óvalo para que la tapa convenga a esta cesta ¿Cómo se hace el cálculo correcto? Para calcularlo todo correcto primero medimos nuestra cesta por los así llamados tamaños dimensionales Mirad, transversalmente tenemos 22 centímetros y por la longitud 31 centímetro 22 y 31, hemos recordado Ahora vamos a tratar de medir nuestro rombo Aquí tenemos 12 centímetros y necesitamos 22 Es decir, nos faltan 10 centímetros Es decir, tendremos que tejer 5 centímetros de cada lado Ahora aquí, aquí necesitamos 31 y tenemos 18 Para que la tapa quede arreglada también tenemos que añadir solo 10 centímetros pero necesitamos que se añada 13 Es decir, repartimos estos 3 centímetros a dos lados Resulta un centímetro y media Son los centímetros que tenemos que retroceder para que la tapa caiga densa y arregladamente sobre nuestra caja Marquemos un centímetro y media en nuestros soportes Precisamente en este ángulo Aquí un centímetro y media y aquí también Si nos equivocamos en unos milímetros no será un error Así Ahora vemos, nuestro tejido debe pasar por los puntos marcados con tiza Y ya exactamente cerca a los ángulos en el lugar donde nuestro lado tiene menos tamaño Es decir, aquí ras en ras Después poco a poco llegamos a estos puntos Volvemos también a rasar más Y aquí Hasta se puede previamente hacer un contorno Marcar con tiza un trayectorio pequeño de cómo eran nuestros tubitos de trabajo Así, así y en adelante de esta manera Y ahora vamos a tratar de tejerlo todo Pues hemos tejido una fila Presta atención en que los lugares en donde marcábamos puntos con tiza En estos lugares hemos retrocedido del lugar de la encrucijada de nuestros tubitos Tenemos un centímetro y media Y en el lugar más estrecho nuestro tejido está ras en ras Pues ya hemos hecho una fila Ahora seguimos el tejido en una cuerda Pues tenemos tejidas cinco filas Contorneando dos tubitos Y después hemos pasado a envolver uno Es decir, hemos desunido los tubitos Y así seguimos hasta el fin Y antes para asegurarnos de que la tapa convendrá idealmente a nuestra cesta Haremos pruebas previas Recuerdo Aquí nuestro tamaño es 22 y 31 Ahora miramos a nuestra tapa Aquí tenemos 16 Faltan 6 centímetros Aquí tenemos 25 También faltan 6 centímetros Es decir, como veis Si seguimos poniendo uniformemente nuestras filas La tapa quedará de un modo ideal a nuestra caja En la variante final debe salir una tapa así Por ahora tenemos solo el principio de trabajo En fin, será así También planeamos decorarla ahora no con un dibujo indentado Sino con otra variante de tejido Un tejido plano Hacer un borde así Pero esto está en el futuro Es un trabajo adicional de nuestra obra común de cuatro manos Si le ha gustado el vídeo Pulse me gusta ¡Sino con otra variante! 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 Gracias por ver el video.